Es una devoción ya de años y tenemos que, que siempre hemos criado nuestra fe entre nosotros mismos y entonces por la fe del niño Dios. La presentación de Jesús al templo, que lo presentó la Virgen María y San José al templo a los 40 días de nacido. Por eso desde entonces viene esa tradición del día 2 de la Candelaria, para venir a traer a los niños a bendecir aquí a la iglesia. Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, a tierra más, a los hombres te amaré. A través del tiempo nos fue yendo un poquito mejor y después una manda diciendo que cada año, para todos los peregrinos, mientras Dios me socorra, va a estar gratis. Gracias. 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 Gracias.